Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo. Con esto de grabar vídeos, el espacio libre de mis discos duros brilla por su ausencia y he decidido hacerme con el Western Digital MyCloud, un disco duro de red o NAS con el que podremos tener nuestra propia nube en casa. Y es que comparando precios con sitios como Dropbox o Google Drive, creo que a la larga sale más rentable tener un disco de este estilo. Pero no os cuento nada más, vamos a verlo. ¡Empezamos! Bueno, vamos a ver qué es lo que nos trae la caja. Vemos por aquí y lo primero que nos encontramos, pues una pequeña guía de conexión, donde nos indica que tenemos que conectarlo a la corriente y mediante un cable a nuestro router y una guía de cómo funcionan las luces. Además, nos indica que para configurarlo debemos entrar en mycloud.com barra setup. No sé si lo estáis viendo ahí. ¡Perfecto! Bueno, sacamos. Y aquí ya nos viene la unidad, que viene protegida con estos plásticos. Aparte, también nos viene protegida con un plástico que vamos a retirar. Esto siempre me ha gustado. La sensación de estrenar cacharrito nuevo. Bueno. Y aquí tenemos el disco. Que bueno, no tiene mucho que enseñar, lo cierto, pero bueno. Tenemos aquí la luz de encendido. Viene bien ventilado. ¿Veis? Tiene ventilación por todos los extremos de la tapa. Y bueno, tiene varias conexiones. El puerto USB 3.0, el puerto Ethernet y el puerto de entrada corriente. También nos trae aquí un huequecito que es para ponerle un candado. Vamos a ver qué más nos trae la caja. Retiramos por aquí. Y bueno, viene, sobre todo, parece que vienen cables. Bueno, nos trae un cable Ethernet, muy útil para conectarlo directamente al router. Y vamos a ver qué es esto. Y nos trae el cable de corriente. Que nos viene además también dos adaptadores para dos tipos de enchufe. A ver, os lo voy a sacar para que lo veáis bien. Mucho ruido de plástico hay por aquí. Aquí tenemos los dos adaptadores, dependiendo de nuestro tipo de enchufe. Y esto se pondría, pues, vamos a ver, exactamente, tal que aquí. Así que estos son los elementos que nos trae la caja. Os lo pongo ahí para que lo veáis bien. Vamos a retirar todos estos plásticos. Pues esto es lo que nos trae. La unidad de disco, por supuesto, un cable Ethernet, adaptador de corriente y un adaptador de tipo de enchufe. Y una pequeña guía rápida. Voy a probarlo y os cuento más cositas sobre él. El Western Digital My Cloud lo podemos encontrar en varias versiones, desde los 2 teras hasta los 8, tamaño dispuesto en un solo disco de 3,5 en el interior de la carcasa. La carcasa mezcla el color blanco con accesorios en color plata. Es vistoso y no desentonará si colocamos nuestro disco, por ejemplo, al lado del televisor. Cuenta con un puerto de alimentación que, por supuesto, viene con su correspondiente transformador. Tiene un puerto Ethernet Gigabit y un puerto USB 3.0 donde podremos acoplar otro disco duro aumentando así su capacidad. Eso sí, será como una unidad independiente. Para hacerlo funcionar, simplemente debemos conectarlo a la corriente y conectar un cable Ethernet de nuestro router al disco. La configuración es simple. Debemos conectarnos a WD My Cloud y crearnos una cuenta y accederemos a la página de configuración del disco. Aquí podremos configurar copias de seguridad, crear usuarios, asignar carpetas e incluso combinar nuestro disco con plataformas como Dropbox o Google Drive. Es compatible con todos los sistemas operativos, incluido Mac OS, y su Time Machine e incluso iTunes. Podremos acceder a nuestros archivos desde cualquier parte, siempre y cuando dispongamos de una conexión a Internet, bien a través del navegador o bien a través de nuestro Smartphone, gracias a la app My Cloud. Disponible tanto para Android como iOS. Cuenta con el servicio DLNA, muy útil para disfrutar del contenido multimedia, por ejemplo, en nuestro Smart TV. Algo que no os he comentado es el precio. Va desde los 149 euros el disco de 2 teras hasta los 329 el disco de 8. Aunque si os movéis un poco por Internet, seguramente lo podréis encontrar más barato. No diré que es barato, pero teniendo en cuenta su facilidad de uso, las opciones que nos da y la capacidad que traen estos discos, creo que tiene un precio bastante razonable. Además, en cuanto a durabilidad, os puedo decir que tengo un disco de una versión anterior, también de Western Digital, que me va durando ya para los cuatro años. Así que creo que es una buena inversión. Y esto ha sido todo por hoy. Os recuerdo que podéis seguirme en redes sociales. Dadle un like al vídeo, suscribiros al canal, sed felices y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!